Claro que estoy satisfecho. Creo que ha sido un mercado excepcional, sobresaliente diría. Creo que el presidente y la dirección deportiva con Luis Campos a la cabeza han estado soberbios y la verdad es que no podíamos haber planificado un escenario mejor. Creo que se cumplen todos los requisitos que yo había solicitado y es para mí un gran placer tener dos jugadores en cada posición de alto nivel y muy contento. Ahora es nuestro momento, el momento de los jugadores, el momento del staff, el momento del equipo de devolverle al club esa confianza. Claramente lo que ya le hemos visto en el transfer de Frankfurt y en la selección. Es un jugador que puede jugar en todas las posiciones de arriba. Me gustan mucho los jugadores versátiles que puedan jugar en banda, que puedan jugar como 9. Creo claramente que se aprecia una evolución en sus condiciones y en sus movimientos tanto dentro del área como fuera y creo que un gran refuerzo de última hora. Además un jugador francés y un jugador de París, con lo cual también se cumplen objetivos importantes creo para el club, para su identidad y muy contento. Mucha competencia, muy bonito para el entrenador a la hora de decidir y también para los jugadores. Un reto es jugar contra cualquier equipo de alto nivel y el Milan lo es sin ninguna duda. Creo que el grupo es un grupo muy bonito, muy exigente, muy atractivo, difícil y complicado pero como es esta competición, una competición de nivel número uno. Gracias.